Oración de la noche Esta noche vengo hasta ti antes de dormir, con el corazón rebosante de agradecimiento. Señor, me has permitido abandonar la cama por la mañana, trabajar, estar cerca de los míos, hablar con colegas y amigos, sentir tu presencia en cada momento del día. No es poco, es todo. ¿Necesito acaso algo más, amado Señor? Sí, te necesito a ti siempre. Siempre necesito que no me sueltes de la mano un solo día, porque en ese momento me extraviaría como un niño y mi vida sería una noche perpetua. Si hay luz en mi vida, es porque tú la iluminas. Si hay esperanza en mis días, es porque tú eres la verdad definitiva. Me acojo siempre a tu amor divino, hoy, mañana y el día después de mañana, hasta mi muerte. ¿Qué serán hacer en ti para la vida eterna? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.